Es una gran elección, porque la vas a perder, y la vas a perder. Representa a Matanza, ni Chicago ni el Merón, el Inhiere, tu papá. Todos, las otras le damos, con abuelos, con abuelos. El amigo, vos sabés, vos sabés, bienvenido. Cuando muchos están en su casa, viendo el televisor, la final del Inhiere, nosotros llegamos a la final, lo dieron por muerto. Amigos y amigas del banderín del córner, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Villegas. Hoy se juega la vuelta de la final de la primera C, juega Inhiere, la topadora de Inhiere, contra Midland. La ida en libertad ganó el funerero 2-0, así que el local tendrá que hacer una remontada hoy. Pero bueno, nos encontramos acá, con la pintada esta que es nueva. La otra vez que vino acá al Inhiere, contra San Martín de Bursaco, no estaba. Pero como se viste de fiesta el barrio, hicieron la pintada nueva de este mural hermoso. Así que bueno, quedate en el video y vamos a ver la fiesta del Inhiere. Bueno, esta es la entrada de la cancha, está el estacionamiento. Y allá lo que se ve de fondo, es las tribunas que ya están colgando la bandera. Y allá lo que se ve es la platea. ¡Gracias! 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 Mira, me encajaron una bandera de Liniers, así que estamos con la bandera de Liniers. Bueno, este es el kiosco donde hacen la previa a los hinchas de Liniers. Y allá, en la esquina, está la entrada de la cancha. Así que es el kiosquito elegido por los hinchas para la previa. Amigo, ¿cómo se prepara el barrio para esta final? El barrio es una fiesta, vos lo viviste. Ya es la segunda vez que venís, siempre te recibimos con la mejor. Y bueno, seremos poquitos, pero la verdad, estamos y estamos contentos de llegar a la final. Cuando muchos están en su casa viendo el televisor a la final de Liniers, nosotros llegamos a la final. Nos dieron por muertos. Así que nada, va a ser la fiesta y bueno, esperemos rezar los milagros. ¡Vamos! 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 ¿Cree en el milagro, la remontada? Sí, el milagro sigue de todo el fútbol. Cualquiera le puede ganar a cualquiera y demostramos que tenemos un equipo que tiene huevos. Que vamos a un punto en la hacerse directo. Somos un equipo que somos la sorpresa. Así que ojalá que podamos coronar esta tarde con toda esta gente que vino a letar. Bueno, allá se junta la gente de Liniers y acá hay una casa. O sea, mirá. Y ahí está la puerta, la ventana. O sea, que adentro de la cancha Liniers hay una cancha, una casa. Ahí está la entrada a la popular. ¡Vamos! 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 Bueno, Liniers y el Club de la Sategui, para algunos hinchas sí y para otros hinchas no, es considerado un clásico o un club que tiene mucha rivalidad, el Celeste y el Naranja. Julián, Liniers, ¿qué valor tiene para vos? Es un valor muy importante. Me voy a descubrir ese sentimiento del balde. Todo el tema tiene que estar hoy. Ojalá que sea buen resultado a favor de nosotros. La gente está todo desesperada, está todo con cerdas negras. Y bueno, esperamos que el resultado sea a favor de nosotros. ¿Vos en lo personal cómo lo vivís? Sí, la verdad, yo tengo un bichito a ganar. Esa semana fue muy complicada, la verdad. ¡Gracias! Únicamente, no pegan a la hora que lleguen los listadores. Yo no lo sé, porque el tele va a aguantar. Los conmoveras son todos vigilantes. Esa tribuna no lo es a mi luz, por los parámetros también. Hoy, dos pagadoras, te vinimos a ver y que no son mi locura. ¡Gracias! 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 El 18 de febrero del año 2021, Liniers jugó un partido de Copa Argentina ante San Lorenzo en el Estadio Mundialista José María Minella con un resultado a favor del ciclón de luego 3 a 0, pero fue un partido histórico para el conjunto de Villegas al ser un equipo de primera D poder jugar contra un equipo de primera división. ¡Gracias! 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 NL-Litoniadores love these things you call Juan mestria Jack España. ¡L'L'Is! Gómez centro... ¡Dice Debueno! ¡Ahí estáGoool Molina! Tomás, dinero en tu vida, ¿qué significa? En mi vida mucho dinero, la verdad. Yo vengo de todo el año dinero, la verdad que estar en la final es un significado muy grande para mí. Porque el esfuerzo que hicimos con todos los niños que estamos acá, es lo que nos pasó. Y yo te quiero agradecer a los jugadores, por todo el mundo que está haciendo lo que sigamos. Y si todos llegamos a subir, vamos a conozir. Que se rompió el dolor colaborando todo el año. Y lo felicito mucho. Y a vos de Liñera y de ahí más. Bueno, está toda la policía de toda la cancha. Justamente eso, Liñera, un club humilde, un club de barrio, viviendo un sueño, que es pelear el ascenso a la B. Sí, la verdad que sí. Estamos luchando de eso y vamos a liberarlo para mí. Pero igual vamos a aplaudir a los jugadores, porque los jugadores se movieron al horto logramos todo el año. Y si es un buen esfuerzo y hay que agradecerlo. Y a vos de Liñera y a vos de Liñera y a vos de Liñera, y toda la gente que sale por el pulmón. Hay que replantear, viene la pelota al medio, remate, golazo. ¡Gracias! 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 Tiene para definir, ahí está Romano. ¡Gol! ¡Gol! Y bueno, Bueno gente, hasta acá, este video en cancha de Liniér, finalmente el ascenso se lo quedó Midland, resultado 3-1 acá, y 2-0 en Libertad, así que Global 5-1 ascendió a la primera de Metropolitana, el conjunto de Libertad, así que felicitación a la gente de Midland, y agradecerle a toda la gente de Liniér por la buena onda que me dieron en su cancha, así que bueno, si gente, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y compartan que me ayudó un montón, y nos estamos viendo en una nueva cancha.